Habían violado a la chica del kiosco, que se ve que había alguien que había entrado, no sé, no sé qué pasó. Son unos hijos de su madre, porque tenés que chorear, chorearle, pero no le hagas daño a la piba. Te imaginas una piba de 19 años, creo que tiene, cómo queda esa criatura, ¿no? Es una locura, es una locura. Yo estoy muy consternado por eso, no, 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 no lo puedo creer. Pero, bueno, al lado de la comisaría, casa por medio, hay que ser, ¿eh? Sí, sí, está muy pegado, prácticamente una casa de diferencia, una casa y media, pero... ¿Cómo trabaja, cómo funciona ese local? ¿Puertas abiertas? Puertas abiertas, puertas abiertas, sí, de mañana y de tarde, una librería escolar, de barrio. Bueno, ¿notan la presencia policial en la calle, más allá de tener una comisaría en la esquina? Mirá, venía a las 5 de la tarde y ve todos los vehículos estacionados ahí, la gente de la escuela no puede ni siquiera bajar el cordón. O sea, no sé qué decirte. ¿Sienten seguridad ustedes? Seguridad no hay en ningún lado, o sea, la seguridad es la que se crea uno a medida que se va cuidando con los vecinos. Sí, 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 la calle es de ellos, o sea, la casa de uno es de ellos. ¿El cuerpo de uno? Todo, o sea, ellos se sienten dueños de todo, o sea, hoy te viene un tipo y te asalta y tenés que tratar de quedarte así derechita, ¿entendés? Y darle todo, porque, o sea, no solo viene a asaltarte, ¿entendés? Viene a violarte, viene a matarte, si tiene un arma, viene y te mata, y es así. Sí, lamentablemente, no, no sirve, no sirve evitar, no sirve, no sirve, o sea, vos te quejas y, filmalo si querés el auto ese, está quemado hace dos meses, estuvo acá, nos quejamos todos los vecinos, porque había un señor que había puesto un colchón adentro y dormía dentro de la camioneta, fuimos a la comisaría, yo avisé a los vecinos, porque es peligroso que un señor duerma ahí, porque vos pasás caminando con las chicas o con cualquiera, de impotencia, de angustia, de injusticia. Yo soy víctima de un accidente de tránsito y es lo mismo, o sea, no tenés, no tenés ningún, a ningún lado podés recurrir, ¿entendés?, para buscar justicia.